ehh muy buenas a todos estamos en un nuevo capítulo de Curse of Tsushima y vamos a rescatar a nuestro tío símula qué pasa si me has visto ¿dónde está el señor símula? eh no mejor F 2 y fuera ahora hostia la que me he llevado venga me he llevado una buena me la he comido con patatitas vale y llega hasta la planta superior así que vamos a tener que subir ahora se me deja subir vale que coño vale ¿cuántos son? vale es uno escucho un hay muchos mongoles vale o está dando arriba me está dando arriba entonces vale aquí hay a ver si hay otra entrada o puedo subir por arriba a ver yo era para que no me vieran pero hostia katana en llamas tiene oye mierda nada que va a ver si hay a ver si hay ahí es fuera nada, venga hostia hemos sudado eh joder machu, me he costado eh, me he costado vale no hay nada me asusto el cura que toman llamas la verdad vale, cuantos son aquí vale, son dos vale, entramos despacio tío, ya voy jim, deprisa samurái, no juego eh, eh, eh chichi que te crees que eres ahora el llavar y no lo esquiva tío es que ahora le contrata acá ah, graba los cuchillos anda venga y mal encima lo hace mal vale, subimos vale, subimos vale, esta vez preparado eh vale, cuál tengo tío ya voy jim, deprisa sabía que vendrías a para mí vuestro padre estaría orgulloso mi culpa va a serviros, mi señor hemos de irnos aún no que va a ser que va a ser marcha al norte a conquistar Toyotama apostó a unos guardias mas no serán remales para todos samurais traje aliados recuperaremos el castillo ellos cantarán nuestra tractoria oh man cabeza un venga nada me da arqueros fuera vale vale fuera fuera y me da le levántate fácil insistió en que podíamos salvarnos lo creía imposible mas me alegra que demuestre mi error y no será la última vez me alegre que estéis aquí ya perdimos a demasiados amigos mi familia el señor Adachi murió con honor señora Masa ahora lo vengamos a él y a todos los guerreros caídos de Tsushima los enfrentaremos los enfrentaremos juntos los enfrentaremos juntos por todos los caídos de Tsushima señor 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 en el transporte en el transporte eh está saturando poco nada mira no 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 recuerden eso yo creo que lo de como el samurai va a ser importante yo creo que va a ser conflictos posteriores para ser fantasma sabe No creo que le vaya a gustar mucho Tres puntitos Vale, dos días después En el norte Que es una zona bastante grande y no hemos visto A ver Ojalá que le metan unas precios A ver, pues no Está cansada Ambienta Y helada Soltadnos abriendo la puerta Oh man, el traidor Yo creo que no Un traidor, tío Que rato Que hacen, están yo Que Yo no hubiese abierto las puertas Sabiendo toda la gente que hay dentro Y que aunque sea un sacrificio Son tres personas las que están fuera Es abrir la puerta a un ejército mongol No Lo siento, pero no Al final se ha ensalvado No era recompensa Ok ¿Aún deseas abandonar Tsushima? Aquí ya no hay nada para mí Te vendría bien Tu luz En la lucha venidera Tienes a tu tío, tío No me necesites Preciso de todo aliado Buena suerte con tu tío Bueno A ver, dígame Que me quieres soltar Ya sabía que iba a ir por ahí Ya sabía que iba a ir por ahí De todos los mutales Inclusivos Si o no Hice lo que debí Por vos No sé Y siempre estaré en detrás Pero no podéis continuar por ahí Toda Tsushima busca nuestro liderazgo Hemos de salvarla juntos Koko Samurai ¿Qué hay de Yuna? Salvó mi vida Y os ayudó a vos Lo que quiere es tránsito seguro Fuera de la isla Se lo otorgaré cuando todo haya pasado Vale Me parece bien Ahí Ya Aunque yo creo que va a restar fácil Vale y ahora Espera Pero hay visiones Me las quedo Veré como van las luces Ahora con los variados Pero los demás ¿Dónde están? Acá también Quiero ver A ver Los variados Que me está contando Por aquí Vale Ahí están los Stables ¿Qué ha dicho tu tío? Ay lo que ha dicho El señor Simula Te dará pasaje al exterior Cuando ayudes a reconquistar Esta no es mi lucha Esta es la lucha de todos Prueba tu valía ante Simula Y te recompensaré Lo prometo Señor Sakai Vamos Típico de Samurai Exigirle a la gente Todo lo que pueda Si al final va a tener Lo que quiera Pero bueno A ver Corre Nos vamos a Toyotama Señor Sakai ¿Y quién es esto? Ah el señor Simula A ver Ahora que el otro No caminaron en el bosque Por aquí Tío Siento no haberos liberado antes No tenéis por qué disculpar ¿Qué tipo de hombre es el Kahn? Una bestia es tu Kahn Conojo a los besos Ambicios Sí Aprendió nuestra lengua Os mantuvo con vida ¿Qué busca? Quería que lo ayudase En su conquista de Japón Me ofreció riqueza Poder Conojo ¿Pensó que os volveríais Contra vuestro pueblo? Solo por ese insulto Lo mataría Habladme de esta mujer Que os salvó Yuna es valiente Leal Y bueno en combate Y Shikawa dice Que es una ladrón No podemos permitirnos Alejar a cualquiera Que quiera ayudar No buscas nuestra victoria Solo su recompensa El futuro será complicado Necesito saber que puedo confiar en mi gente Tenéis todo mi apoyo Y el de Yuna Tiempo A El caos gobernó la isla Fui el samurái que trajo orden Que unificó toda a Tsushima El pueblo ha de ver Que samuráis honorable Sigue luchando por su tierra Debéis volver a casa Y reclamar la armadura Hostia la armadura del Krensekai Está vacía Desde que mi padre murió El pasado no puede herido Ah yo pues Yo quito la armadura La verdad Y no me acuerdo Como era Que lo vimos Cuando el padre La tenía puesta Cuando murió Pero no me acuerdo Como era Rápido caje ¿Voléis eso? Quema de madera Cuervos 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 Saquearon granjas en el sur Pero nunca se Esta es la venganza del grano Por un fútbol Hemos de salvar Toda el granja Que siga en pie O no sobreviviremos al invierno Me encargaré de ello ¿Vale? 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 No todo frate Patrulla mongola Matadlos Hostia Hostia Postura de piedra Vamos a ver Esta No me acordaba De la postura de piedra Toma 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 Eh, mi caballo Mi caballo, mira que Los mongoles han capturado Reencenderemos la llama Mostrémosle que vamos a morir Vemos esperanza Hemos de hallar nuestros famos Y encendernos todos Y me da Sí, crea Y tres No, venga Mierda Cuando te coge, te coge bien Es verdad, que me da algo Vale Y ahí, solamente va por mí Nada, mira, pasa Eh, perdona No tengo Hmm Vale, que no hay Y eso no me ataca Vale Vale Dos Venga ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay? 1, 2, 3 y me da y me da de lleno. Tio, que es eso. No, sacame uno más, mira mato, mato. Sí, venga, dale taki. venga nada 2 3 4 4 5 5 5 6 6 7 7 9 10 10 10 12 12 12 12 13 14 14 14 15 15 15 16 El 2 Oh, nice El 2 Venga He intentado roda Ah, me he quedado sin flecha Yaa, cool I love him And no me I love him Let's go I love him I love him He�� I love him ah vale que era líder muy bien ah bueno ah ¿eh? Fuera Fuera Alcanza la puerta principal Fuera ¿Qué hace aquí? Hay unos guerreros detrás de mí Con explosivos Usemoslos contra ellos Prepara el arma ¡Que fueran todos! ¡A todos! Sin rastros de mongoles Pues ya está Ella me la quemó Increíble Increíble He de salir de esta isla Y Taka también Aún no hemos terminado Alfaro Lo reencenderemos Les mostraremos que la victoria del Castillo Canera fue solo al principio Elcan sabrá que vamos a morir Vamos 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 Me alegra que vinieses Fuiste una distracción efectiva Un placer serviros Mis señores Necesitamos más guerreros como tú en la batalla Tendréis problemas para hallaros Si no apoyáis el conces A ver flecha Mira aquí No me deja correr Vale ahora No 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 Lo sé. Yo crecí ahí. Allí aprendiste a Rohan. Yuna os profesa admiración, señor Osir. Puede convencer a su gente para que luchen. Muy bien. Ayúdalo a reunir ese ejército. Y estarás en el primer marido de hacerle. Con mi hermano. Gracias, viejo Yarikawa. Gracias, señor. No soy aún bien. A ver, sube por aquí. Mira, ya está. Tampoco es muy alto. Encendemos el fuego. Y dejamos las casitas creaditas, que no se diga. Pues ya está. Niño, que poco me dio. Eso es lo que quiero. Recuerda, compasivos de Yarikawa. Mientras tanto, yo pediré refuerzos al sol. ¿Cómo contactaréis con las islas? También yo tengo amigos insignos. Ya que perros. Ahora me darán la buena. ¿Quién es? Ah, bueno, me dan experiencia. Un monje guerrero. Un monje guerrero. Vale. Un monje guerrero. Vale. Ahí. A ver, dígame. ¿Qué? Señor Sarlan. Miren hacia esa voz y a vuestra compañía. ¿Dónde sigas? Tén de lo delcedor. Nuestros monjes guerreros fueron al sur a combatir mongoles tras lo de Comoda. Nuestro viaje acabó aquí. No sé. ¿Qué ocurrido? Salimos en una emboscada y nos capturaron. Nos metieron en un pozo coñado. Sin comida. Tan oscuro que no podía verme ni las manos. Tendrán que se llevaron yo por vida. Y volvimos fortalecer y grabar. Un monje empezó a meter sin nada. Podríamos algo. ¿Quemarse? Pero no, no somos tipos. Solo quedábamos tres cuando se llevaron a mi hermano. Encho. Encho. El guardián. También me sucedió. Era un gran cariño. Y un mejor hermano. ¿Tu nombre? Gloria, mi señor. Fue se llama Nori. Ahí apenas caben seis hombres. Os prometo que caben en Tokio. Sígueme, Gloria. Quiero mostrarte algo. Viniste desde Toyotama. ¿Cuál es su estado? El templo de Kushi se limpió. Así como los sanadores de Akashima. El miedo de piratas de Kala o Bukisipi. ¿Qué? ¿Qué? Parémoslo. Tiene que haber miles de invasores. Siendo el señor Simulalipi, nos guiará a la victoria. Espero que te hubieras. Los monjes del Cedro pueden ayudar. Estén a menos de un día. Apoyadnos. Y barriremos a los mongones de vuelta al océano. Vengaremos a tu hermano, Anorak. A todos los monjes muertesos. No busco la miranda. Pero voy a luchar por la paz. Niño, se nota que es un monje, eh. Pues como ahora se nota que es un monje. Ahora... Bastante mejor experiencia, eh. Fuea. Ok. Castillo sin muro. Vale. Miramos el mapa y a ver que hay que hacer. No sé de todo. Vale. El liberador 7. Quedan... Quedan... Quedan 18 euros. A ver. Esto es... ¿Esto qué es? Un mensaje en llama. Vale. El morro de Inyarikawa. Armadura. Lo que yo quería y es lo que más... La máscara saqué. Si es la máscara de... De la portada del juego. Y que se vea el fantasma. Es lo que yo quiero. A ver, no volvimos. A ver. No, pero está increíblemente lejos. Vale. Por aquí no hay nada. Podemos mejorar el arco y... Algo de trampa. Pues yo diría de ir mejor aquí, ¿no? Bueno, dos kilómetros que nos comemos. ¿Qué pasa? No hay nada quebrote. No hay nada quebrote. No hay nada quebrote. Jhin. Viniste. Si... He llegado preparado. ¿Qué hacen todas estas personas fuera? Los mongoles asediaron Yarikawa No se puede entrar Refrutar a los antiguos rivales del señor Simba no iba a ser fácil Mas ahora Ahora también necesitan aliados Piénsalo Les ayudaremos con los mongoles Y mismo devolver Necesito su palabra antes de luchar Pero no podemos entrar a él No, sí que podemos Hay una entrada oculta De cuando éramos niños Aunque siga allí No podemos alcanzarla Hay que intentar Sé de un lugar desde el que buscar Cómo sortear el asedio Va, va, va Los mongoles de Yarikawa Es extraño volver después de tantos años No mires tanto entonces ¿Estabais aquí cuando estalló la rebelión de Yarikawa? No, nos fuimos antes Cuando éramos niños ¿Nos fuisteis con vuestros padres? Algo similar ¿Qué pasa? Eso es su suerte Van hacia la aldea ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Vale! 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 Se fueron Por aquí No quiero ver esto Peores cosas Tarde o temprano Todos hemos de volver a casa Y afrontar el pasado Nuestro hogar Rodeado por el enemigo Yarikawa está perdida Yuyu ¿Dónde está esa idea? ¿Ves el río? Cerca de las murallas Si llegamos aquí Me encargaré del resto No podemos burlar a un ejército Y si encontramos la entrada Si nos ven los mongones Los sentenciaríamos a muerte Toma Está en modo cobarde, ¿eh? No hay forma alguna A llegar a este enredo Habrá una forma Las murallas no aguantarán Tendrán Vaya Zan Me cayó Y yo me caga Conozco a estas gentes Preferirían la muerte A la esclava Podríamos insertarnos A verlos Por favor No Demasiado arriesgada Vale Entonces La entrada oculta Estaba por allí Tras el árbol blanco Ojalá no la hayan encontrado Ya en el agua Debería ser sencillo Encontrar la entrada Sin ser gestos Ese es el plan Cruzar a las botadillas El mayor campamento Con gol Que haya visto Y esperar que la entrada Secreta que usamos De niños Siga allí No te alejes Así será Vamos Y te haya arrestado Mi vida Por volver a este año Esto fue idea tuya He de probar Nueva día Ante tú Ganarme No me di cuenta De que estaba ahí Mira esa era de aquí De que date Justo lo que hay Y que hago yo aquí Chava Ah bueno Vale Que baja es No puedo más Tú sigue allí Hasta el río Surgimos que tal Y venimos por aquí ¿Verdad? Y aquí en este plan Hacíamos como que una Era un samurái De Yaikawa Y la otra Un samurái sirve Y ese sirve Interesante 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 Te explica ¿Por qué han mandado ¿Por qué han mandado tanto? Cuando subamos Dejad que hable Esto cierra la tarde ¿Quiénes sois? ¿Cómo entrasteis? Mi hermano y yo Nacimos aquí ¿Os vieron los mongoles? No Más estamos aquí Para acabar con su ases Primero dime el nombre Del samurái caído Al que le hayan robado No es un ladrón Es el fantasma El fantasma Otro rean Yuyumasa Más precaución Aquí vamos Todos armados Avisa al gobernador A ver Ese era el nombre Del hijo más joven Del señor Yarirao Pero mi tío disolvió Su plan Cuando se derrotó Siguen dirigiendo El lugar Extraoficial Tu tío aplastó Una rebelde Y creó Una generación De personas Que odian Clarísimo Los mongoles Cruzan el puente Los trece Mira la verdad Y no os alejeis ¿Qué ocurre? Hay alboroto en la puerta Nada bueno Es su líder ¿Se dispone A atacar? Averiguemos Que quieren Amarme Gente de Yarikawa Soy Temuge Líder de estos guerreros Aprendí vuestra lengua Para poder ofreceros Un futuro Abrir las puertas Antes de que hacemos La bandera negra Y mostraremos Gran piedad Como que no ¿Eh? Elegid un futuro Yarikawa Se marchan Vamos Si se rinden El señor Simba No tendrá su ejército No te preocupes Son demasiado De estas cosas Si no lo hacen Será una carnicería Necesitan a mi tío Tanto como él A ellos Unidos Podemos repeler al invasor Esta gente Tiene malos recuerdos Del señor Simba Yarikawa Necesita alejar del año El pasado Es fácil Dejeo Tengo que seguir caminando Porque podréis corriendo Que ya lo veo Hola Que pasa Crack Señor Saka Mucho más Aplicado Jamás hubiera pensado Que el sobrino Del señor Simba Era el fantasma Tener vida Nos castigarán Como castigo A un otro Por incitar Una rebelión Contra el Chikot Eso fue hace años Ahora tenemos Problemas más graves ¿Quién es? Cierva vuestra Toma Yo nací allá ¿Más asistís al clan Simba? No Yo lucho por el señor Saka Por el fantasma Podemos ayudar A levantar el asiento No creo Tiene cara de De que Van a perder Va va a morir Ya está Tiene cara de No quiero hablar Ahora El espadero se acordaba Si le surge falleció Ese es su hijo ¿Cómo os fue? Uji Masa cree que sobrevivirán a la sella El herrero dice que los mejores arqueros se fueron a luchar contra los alucones Desobedeciendo a Uji Masa Llevan días desaparecidos Si los encontramos Si los encontramos Tal vez nos ayudan a romper el cerco Y apanarnos a estas felices Reunámonos en el viejo Yarikawa Los buscaremos en el pueblo Y Yarikawa verá como contraatacar Su hijo conserva la roca La que usabas de martillo con tus espadas Es muy pequeña Yo la recortaba a Emma A ver Esto también era más pequeño ¿No? 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 A ver Vamos a ver Entonces Vale Tenemos aquí Esto Y Y aquí tenemos cositas también Para actuar Y ahora lo tenemos en la casa Para conseguir armadura Y nada más Yo debería de ir dejando el capítulo por aquí Y ya en el próximo entrar fuerte Mientras haré una misión secundaria Y en el próximo capítulo Entramos A ver Cuáles A las dos que nos vienen A las dos principales Espero que os haya gustado Y nos vemos ¡Sinamos! ¡Sinamos! ¡Gracias!